Música Mariano Rajoy dice estar dispuesta a hacer lo imposible para acabar la legislatura, eso sí, pide estabilidad política. En la clausera del Congreso de los Populares Andaluces, el presidente del gobierno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad al resto de partidos, para que episodios anteriores no vuelvan a repetirse. En el centro escolar de la comunidad riojana están desarrollando un proyecto muy interesante para ayudar a los chicos y chicas a encontrarse consigo mismos. Lina, infórmanos. Muy buenos días, Lucía. Efectivamente, en el colectivo Pablo Montal se está llevando a cabo desde septiembre una iniciativa para que los alumnos se conozcan y vivan más de cerca a su propia persona. El proyecto se está desarrollando desde infantil, secundaria y formación profesional básica. La iniciativa surge con el objetivo de seguir creciendo como personas en esta sociedad en la que vivimos, con mucha intensidad, olvidándonos en ocasiones de nosotros mismos. Con la ayuda del profesorado se busca cultivar la interioridad y vivir desde dentro sentimientos y motivaciones, para relacionarse con uno mismo, con el entorno y con los demás. La interioridad es ese ámbito íntimo, delicado y esencial que nos ayuda a conocernos mejor. Estamos aquí en directo en el colegio de Pablo Montal con la directora general Pilar Abasi. Pues creo que a los alumnos les va a ir muy bien para conocerse a sí mismos y para tener más paz para ellos. Pues yo creo que es muy necesaria en el mundo que vivimos, que es un poco ajetreado, pues un poco para serenarnos y para saber en cada momento lo que tenemos que hacer. Pues es muy positiva, yo la verdad es que estoy bastante entusiasmada con el proyecto. Pensaba que los alumnos más mayores, que era la primera vez que lo hacían, pues no iban a entrar tan bien como están entrando. Por supuesto los pequeños mucho mejor, pero es muy positivo. Pasando a la actualidad, la localidad logroñesa acogerá en el Palacio de los Deportes a Melendi, que viene a presentar su nuevo disco. Una gira muy prometedora, que recorrerá todo el territorio español, afrontando un total de 35 conciertos este año. Buenas noticias para los guerreros de Melendi. El cantante actuará el sábado 3 de junio del año presente. El concierto se celebrará en el Palacio de los Deportes de Logroño. Sus puertas se abrirán a las 7 y media y el inicio del show tendrá lugar a las 9 y media. En 2017 afronta su gira más ambiciosa, Quítate las gafas, que da título a su octavo disco, en el que Melendi se muestra más seguro que nunca. Súmate a Quítate Melendi y no te pierdas su disco del año. Puede que haya sido una de las películas más esperadas de este año, la compañía cinematográfica Disney. Continúa su objetivo de llevar a la realidad todos sus clásicos. Alice en el país de las maravillas, Maléfica o Ciencienta. Fueron algunos cuentos que triunfaron en la gran pantalla. Este 2017 ha tenido lugar La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson. Elsa, cuéntanos, ¿cómo le ha ido? La película de Disney La Bella y la Bestia era uno de los estrenos más esperados del año. Y se ha notado en la taquilla española. La película ha traído a 2 millones de espectadores en tan solo 10 días. Según informa la productora, la versión del clásico de animación de Disney ha recaudado 12 millones de euros en este tiempo. Esta es una película que enseña a ser tolerantes, apreciar a las personas por cómo son interiormente y no por su exterior. Bella es una joven hermosa y lista a la que una bestia hace prisionera en su castillo. A pesar de sus temores, se hace amiga de los habitantes encantados del castillo y aprende a ver más allá del espantoso aspecto de la bestia, descubriendo que en su interior está un gran corazón, el verdadero príncipe. Me ha gustado la película y quiero volver a verla con mis amigas. Me ha encantado la película y el mago eso lo ha hecho genial. ¡Matad a la bestia! Nos trasladamos hasta Bilbao. Lucía, cuéntanos, ¿qué ha pasado este fin de semana con Raúl García y Sergio Ramos? Muy buenos días. Bueno, más buenos serán para los madridistas que obtuvieron a la noche la gran victoria en el Samo Messi. Pero no te sumarán las noticias para el atleta, ya que Raúl García consiguió empatar a Cristiano Ronaldo en goles, con 46 goles cada uno, de cabeza. Por cierto, la BBC solo jugó de inicio. A lo largo del partido fue desmontada. Solo Gareth Bale jugó los 90 minutos. Karim Benzema también hizo un gran trabajo, ya que el francés consiguió meter el primer gol, así llevando a la victoria a su equipo, pero en los últimos 5 minutos Zidane prefirió desmontar completamente la BBC. Cualquier ayuda fue buena para un partido que tuvo ratos broncos, entre Sergio Ramos y Raúl García, dos viejos conocidos metidos en todos los regalos. Uy sí, y una brava pareja acogiéndose cariños por momentos, Aduriz y Casemiro. Pero al final todos tan amigos, declaró Raúl García. Cuando se acaba el partido, se acaba todo. Se acerca la Semana Santa. ¿Podrán salir las profesiones este año? Daniel, ¿cuál será el pronóstico en La Rioja? Bueno, gracias Lorena. Me parece que este año podemos ir a las profesiones. Las temperaturas bajarán en La Rioja y se moverán entre los 20 y 26 grados. El sábado habrá sol y nubes en escalares, pero en año los gruños y calahorra habrá sol. El domingo toda en La Rioja va a haber sol. ¡Feliz día de la Semana Santa!